¡Pero no se me ponga serio! ¡Cuádrense porque le habla el general! ¡Eh! ¡Ándele! Miren qué bonito sombrero, amigos nuestros. Zacatecano 100%. ¿Se imaginan allá? ¡Allá aplauden, verdad! ¡Eso! Es el pueblo acá de Concepción, Meloro, Zacatecas. Y él es Juan Manuel Sosa, que... Se ganaste el segundo lugar, ¿verdad? A nivel estatal. A nivel estatal de un concurso de corridos, ¿verdad? Corridos. ¿Sí? ¿Y ese corrido qué es? ¿Es el corrido aquí? ¿De Concepción del Oro? Es titulado Soy de Concepción del Oro. Soy de Concepción del Oro. Bueno, pues te dejo solo porque yo no le sé a la cantada. ¡Adelante! Concepción del Oro. ¡Aplausos! 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 En el cerrito de la cruz, cuando el sol nos da su luz, se devisa entero, el paisaje de mi pueblo. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Se devisa el gracero, se devisan los terreros, se devisa el caserío, mejor manda el pueblo mío. ¡Aplausos! Parecen de festival, los domingos en su plaza, a copas de serenatas, de la banda musical. Muy sincera es su gente, lo digo de mi canción, cuando dicen lo que sienten, lo dicen de corazón. ¡Aplausos! 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 Pues ya escucharon ustedes, amigos nuestros, el corrido de Concepción del Oro Zacatecas. Yo sí definitivamente no le hago a la canción y el sombrero me queda como tachuela, ¿verdad? Muchas gracias, Juan Manuel. Y hablando de agradecimientos, pues voy a agradecerle también aquí a la licenciada Rosa Huerta Briones, que es la esposa del alcalde del ingeniero Jesús Martínez Horta, por todas las facilidades que nos han dado para la realización de este programa. Muchísimas gracias, licenciada. Al contrario, pues quisiéramos agradecerle a los medios de comunicación, a su canal, ¿verdad? Esta visita tan importante que tuvieron a bien tener aquí con nosotros en Concha del Oro y pues queremos exhortar e invitar a toda la gente a que venga a nuestro Concha del Oro y sobre todo a su canal. Muchísimas gracias. Vamos a continuar mostrando más reportajes de Alvarado. Estamos en Concha del Oro, Zacatecas.